¿Qué tal? Buenas noches, soy Rey Suárez. ¿Se siente bien? Es viernes, ¿no? Ya, el fin de semana, actividades deportivas, culturales, los hijos, los amigos, las novias, los novios. Diviértanse, utilicen este estado como lo que es rico y puro en todos sus contenidos gastronómicos, culturales, deportivos. Yo soy Rey Suárez, hay mucha información. Le invito a que se quede con nosotros. Marchan familiares de desaparecidos en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Rescatan policías de Tlaquepaque a ocho personas víctimas de secuestro virtual en las inmediaciones de la nueva central camionera. Alumnos en Derecho de la Universidad Panamericana se sumaron a las protestas en el Poder Judicial por las reformas impulsadas por el Ejecutivo Federal. Comenzamos, vamos toda la ruta juntos. Jalisco es uno de los estados con mayor número de desaparecidos. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Aquí en el estado más de 600 personas marcharon para exigir la localización de sus desaparecidos, que aquí en el estado son más de 15 mil. Nos sentimos desollados, nos duele respirar, todo nos duele. Pero no me siento yo, yo quiero a mi hijo. Así es como se sienten las madres de los miles de desaparecidos en Jalisco, quienes salieron a las calles a exigir justicia en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. ¡Vivas las queremos! ¡Porque vivas se las llevarán! Alrededor de 600 personas marcharon desde la glorieta de los desaparecidos por Avenida Chapultepec y Avenida Vallarta hacia el Palacio de Gobierno en el Centro Tapatío. Entre esos 15 mil 103 desaparecidos se encuentra Carlos Antonio Hernández, quien desapareció en las inmediaciones de la nueva central camionera. Yo veía a las demás mamás en la televisión y yo me decía, nunca me va a llegar a pasar eso. Y no sabiendo que ya estoy aquí con ellas, reclamándolos, que no los regresen. En medio de la desesperación, Daniela acudió a la marcha para alzar la voz, ya que su hermano Jorge desapareció hace una semana, cuando salió de su trabajo en la Colonia Oblatos de Guadalajara. No sabemos nada de él, solo sabemos que iba con otra persona. A la persona ni siquiera lo han denunciado. En silla de ruedas y con oxígeno, la señora Emma acudió a la marcha para exigir avances en la investigación de su hijo Jesús, quien desapareció el pasado mes de febrero. Me siento triste, me siento angustiada, pero el hecho de andar en esto para ver si puedo avandallar una esperanza, una lucecita, que alguien me indique dónde está mi hijo, me hace andar aquí. Los manifestantes llegaron hasta el centro tapatío, donde de forma simbólica clausuraron el Palacio de Gobierno para protestar por los pocos avances en las investigaciones. Para Imagen, Nayeli Medina. Una familia lucha para hacer justicia por su hermana, misma que fue víctima de feminicidio en el estado de Baja California, donde las autoridades concluyeron que se había tratado de un suicidio cuando hay pruebas de todo lo contrario. Yasmín Rosales Tapatía partió rumbo a Los Cabos en busca de mejorar su calidad de vida y encontró la muerte. Un feminicidio que no ha sido resuelto. Marisol Rosales, hermana de la víctima, narra las múltiples irregularidades por parte de la Procuraduría General del Estado de Baja California Sur, un caso que comenzó investigando como feminicidio el 7 de agosto, cuando ella fue encontrada en la carretera caminando con múltiples heridas. Falleció en el hospital y lo terminaron catalogando como suicidio. Sus familiares piden que se reabla la carpeta de investigación y se investigue con el protocolo correspondiente. A nosotros nos dijeron que iba a estar abierta la investigación como feminicidio. Fue una sorpresa y un balde de agua fría recibir que era suicidio. Mi hermana estaba a pocos días de llevarse a sus hijos a San José del Cabo a vivir allá. Ellos ya iban a empezar, este ciclo escolar ya lo iban a empezar allá con ellos. Entonces, surgen más interrogantes. En su casa había sangre y vidrios rotos. Eso es señal de violencia. Entonces, pues así como muchos interrogantes que hay, tampoco se nos mostró las imágenes. Bueno, mis hermanos, pues no se les mostró las imágenes de las cámaras. Sospechan de la pareja quien no se ha contactado con la familia de la víctima. Y esta persona que se decía ser su pareja, no, no hay nada. O sea, sí, 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 sí. Te hace que dudes un poquito más, ¿no?, referente a esa relación. Marisol pide justicia por el feminicidio de su hermana y pide una indemnización o apoyo para la hija de 13 años e hijo de 9 años de jazz, ya que era ella su único sustento. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y además es lamentable, mire, la desaparición de las personas. Es por eso que colectivos piden, pedimos ayuda para dar con el paradero de cada una de las personas que siguen sin llegar a sus hogares. Totalmente rebasado. Así es como se encuentra nuestro estado en materia de desapariciones. Es lo que señala el líder del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza, Héctor Flores. Es que necesitaríamos una ciudad judicial para poder solventar las necesidades que vive actualmente Jalisco. Un ministerio público investiga de 300 a 900 carpetas de investigación. Los estándares internacionales dicen que solamente pudiera vagamente cumplir con 50 carpetas. Y es que apenas suman cinco sentencias condenatorias en Jalisco por el delito de desaparición forzada desde el año 2020, lo que demuestra un cúmulo de malas prácticas por falta de conocimiento de las leyes en materia de desaparición, ya que en algunas ocasiones las autoridades hasta pierden las pruebas que proporcionan los familiares de las víctimas. Nos demuestra que persiste la práctica de la obstaculización del acceso a la verdad y la justicia, que los intereses de las autoridades no es garantía de los derechos de víctimas de poder esclarecer los hechos. Hay quienes aseguran que negar lo que sucede en Jalisco solo evidencia la crisis en la que se encuentra nuestro estado. Las autoridades, el gobernador hace unos días de una forma negacionista habla de esta crisis, no, no existe y las personas se van por su propia cuenta. Mientras tanto, los familiares de las víctimas aseguran que no perderán la esperanza y los colectivos seguirán en la lucha. Pero con lo que dijo el señor gobernador nos tumbó la, nos desbastó pues la noticia. Nosotros teníamos esperanzas de que nos dijera que sí, nos manda a buscar con lo que dijo. Como que, pues no, nos acabó las esperanzas. El estado tiene que hacer una difusión correcta y mientras no la haga, pues las familias vamos a tener que estar tomando espacios públicos para poder difundir los casos de nuestros familiares. Para Imagen, Nayeli Medina. Hasta ahora son 17 estudiantes de la Universidad de Guadalajara los que se encuentran desaparecidos, entre ellos Aldo González, por lo que la presidenta de la Federación de Estudiantes, Zoe García, acudió a la marcha para exigir justicia y aseguró que las autoridades han sido cómplices al no tener avances en las investigaciones. Más sobre el tema, le platico sospechosamente, rescatan a ocho víctimas de los secuestros en la nueva central camionera de Tlaquepaque. Vivales aprovechan las desapariciones en los alrededores de la central nueva en Tlaquepaque para extorsionar a familiares de personas que tenían secuestradas virtualmente. Cinco hombres, dos mujeres y un menor de edad fueron rescatados por policías de Tlaquepaque. El rescate se llevó a cabo en un hotel cercano a la central nueva. La intervención policial se activó tras recibir reporte vía el número de emergencias 911, donde se informaba sobre una posible privación ilegal de la libertad en un hotel conocido como Imperial. Los oficiales acudieron de inmediato a la intersección de las calles Las Torres y Salvador Hinojosa. Al acudir a las unidades del grupo Cobra, el mismo verificado que viene siendo un domicilio que está como hotel, al verificar sobre varias habitaciones, se encuentran con la femenina, así mismo con seis personas más que fueron privadas de su libertad, manera de engaño, en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los denunciantes buscaba a su hermana y explicó a los uniformados que había recibido fotografía de su consanguínea y su cuñado, ambos desnudos, junto con la ubicación. Ante esta situación, comenzó el operativo. Al acceder a la habitación señalada, los agentes encontraron a cinco hombres de entre 19 y 35 años, un menor de edad y dos mujeres de 26 y 44 años, quienes afirmaron estar siendo extorsionados a través de videollamadas. Finalmente, se informó del caso al agente del Ministerio Público del Área de Secuestros de la Fiscalía del Estado, que tomará a su cargo las investigaciones correspondientes. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Ya hay un detenido ante la desaparición del estudiante del ODG, Aldo González. Se trata de Héctor R., quien fue detenido como parte de las investigaciones del caso realizadas por el Ministerio Público de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas. La Fiscalía Sector R quedó a disposición de un juez por el delito de desaparición cometida por particulares. Una mujer de aproximadamente 65 años perdió la vida tras ser atropellada por el conductor de una unidad del transporte público, esto en la colonia Haciendas del Valle, en Zapopan. El accidente ocurrió en el cruce de las calles Hacienda de las Hortencias y Hacienda de las Amapolas. Al llegar al lugar, policías y paramédicos confirmaron el deceso de la víctima debido a lesiones graves. El chofer del autobús de la ruta 634 se quedó en el sitio del accidente en calidad de detenido. Manifestó a las autoridades que no observó a la mujer. El caso fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Y como decíamos en la nota anterior, la policía de Guadalajara detuvo a un narcomenudista que distribuía en la colonia Valentín Gómez Farías. El sujeto se puso nervioso al notar la presencia policial. Una vez que lo interceptaron, le encontraron 62 cigarrillos y 39 envoltorios de marihuana, 28 de cristal, 25 de piedra base y 35 de cocaína, o sea, un cóctel. Víctor Adolfo N., de 24 años, quien fue detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Sin autorización, una doctora le realizó una cirugía a una paciente. La nota completa la tiene mi compañero Ernesto Gómez. Por realizarle un procedimiento anticonceptivo definitivo a su paciente, sin su autorización, se le inició proceso penal a la doctora, así lo informó la Fiscalía del Estado de Jalisco. La doctora ginecobstetra Aliatra Elizabeth S., quien operaba en el Hospital Santa Marta, ya fue imputada luego de que se reunieron datos de prueba por parte del agente del Ministerio Público. Según las investigaciones, se confirmó que la víctima ingresó al hospital ubicado en la colonia Huerta Baeza de Guadalajara, debido a que estaba programado para el parto de un bebé, el cual nació mediante cesárea. Se realizó la intervención quirúrgica del parto. La doctora Aliatra, presumiblemente, también le realizó otro procedimiento denominado salpingonclasia, el cual es un método de anticoncepción definitivo, y este no estaba autorizado por la paciente, generando un menoscabo en su salud. Esto sucedió el 11 de marzo del 2020. La víctima denunció los hechos y comenzó la diligencia por parte del Ministerio Público y policías investigadores, acreditando la posible responsabilidad de Aliatra Elizabeth de los delitos de responsabilidad médica y lesiones. El juez de control ordenó la comparecencia de la doctora mediante cita, por lo que fue imputada. Al analizar los elementos de prueba, el juez vinculó a proceso a la profesionista. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Tras el reporte de allanamiento a una casa y la aportación de una pistola hechiza, una pareja fue detenida en la colonia San Isidro, en Guadalajara, de acuerdo con las autoridades. El C5 recibió un reporte sobre el allanamiento de un domicilio en la calle Artesanos. Los oficiales, al llegar, observaron a la pareja con las características del reporte. Es por ello que los uniformados aseguraron el arma hechiza y detuvieron a Juan Manuel N., de 33 años, y a María del Carmen N., de 25, para presentarlos ante el Ministerio Público. A través de un reporte a Imagen, hasta que su casa, Imagen Televisión, en Guadalajara, quedó documentado el homicidio en contra de dos personas en el municipio del Salto. Quedó documentado uno de los homicidios en contra de un transeúnte que esperaba su camión en el municipio del Salto, cuando lo intentaron robar. Imagen Televisión dio conocimiento que la madrugada del jueves, dos hombres habían sido asesinados cerca del fraccionamiento Sima Serena. El primer crimen ocurrió en la avenida Sima Serena. Un chofer de plataforma fue testigo de cómo un par de individuos en una motocicleta se acercaron a un hombre que esperaba el camión, en el forcejeo para quitarle sus pertenencias, le dispararon en el pecho. Diez minutos después, y a cuatro cuadras de distancia, sobre la calle Canario, fue que ejecutaron al hombre que se observa en el video de una cámara de seguridad de un departamento. El video, que dura un poco más de 20 segundos, se observa cómo uno de los sujetos que iba a la motocicleta se acercó al ciudadano. Lo amenaza con una pistola, no le entrega nada. Fue la molestia por parte de Lampón, quien le disparó, para después huir junto con su cómplice. Hasta el momento no se ha notificado sobre la detención de este par de delincuentes. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Es viernes, vamos a darle vuelta a la noticia. El profesor Carlos, mire, escuche, tiene como propósito que los jóvenes no caigan en las drogas y el alcohol, y al contrario, está ofreciendo sus conocimientos en el boxeo. La Perla Tapatía, sin lugar a dudas, es semillero de grandes deportistas, pero para ello siempre hay una historia por contar. En la colonia Lomas de San Agustín, del municipio de Tlajubulco de Zúñiga, se encuentra el profesor Carlos Gil, quien usa las instalaciones del parque lineal para entrenar a niñas, niños, adolescentes y adultos en el boxeo. Que no agarren el mal camino de los vicios, el alcoholismo. Entonces, esa es mi meta principal, que se vayan por el camino del deporte, porque el deporte es mucha disciplina. Carlos, que tiene a día de hoy 61 años, hace algunas décadas atrás era pugilista profesional. Sin embargo, las malas decisiones fueron apagando esa llama de un boxeador que soñaba en grande. Es por eso que hoy busca apoyar a los jóvenes para que tomen el camino del bien. A pesar de no contar con las instalaciones adecuadas para practicar esta disciplina, la gente aledaña le apoya con material para poder seguir entrenando, además de que se integren a los entrenamientos. Hay gente que a veces pasa y me dicen, miren, le traigo un costal. Hay gente que viene y me dona, me dona material. Grandes vínculos se han forjado en estas clases, tanto que los alumnos, padres de familia y su esposa están agradecidos con él. La verdad, entrenar aquí sí es interesante. Hay mucha gente que muchas gracias por decirme que lo hacía. Si no, no lo hubiera sabido. Él es mi vecino, si no, jamás no hubiera enterado de esto. Híjole, que Dios me lo bendiga y me lo tenga muchos años para poder seguir ayudando a los pequeños que no tienen todo esto en su casa. Las clases con el profesor Carlos son de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Un ángel vestido de profesor que busca guiar a los jóvenes por el camino del bien. 10 segundos. 10 segundos, rápido, rápido. Reporta para imagen, José Manuel Correa. Cúbrase, rápido, tiempo. Tome nota, mi pasaje abilitó la plataforma de recarga para estudiantes adultos mayores y discapacitados. Si eres usuario del transporte público, esta información le interesa. Este jueves fue habilitada la plataforma para agendar citas en el proceso de recarga de la tarjeta del programa Mi Pasaje para el uso gratuito del transporte público en apoyo a personas inscritas en el programa correspondientes al calendario 2024-B. En esta primera etapa podrán iniciar su proceso mujeres, adulto mayor y persona con discapacidad. El periodo de atención de refrendos concluye el 8 de noviembre. Para estudiantes, el periodo de atención de refrendos comenzará el 9 de septiembre y a partir del 7 de septiembre podrán agendar su cita. Cabe señalar que no hay nuevas inscripciones y la vigencia de los pasajes es hasta el 27 de diciembre del 2024. Para Imagen, Lupita Galván. Feliz fin de semana. Es viernes, vamos a disfrutarlo. Y yo le dejo un fuerte, fuerte abrazo de aquí. Hasta lunes que le dure, por favor. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.